No tengo. Ya, pero eso lo tengo que mandar. Mira. Yo voy a poner en el cielo cosas para ver lo que puede ser. Mira. Un avión no es. Un helicóptero no es. Tampoco. ¿Eh? Tampoco. Y un satélite no sé por qué nunca lo he visto. ¿Qué es un satélite? No, pero un satélite no se mueve así. Un satélite va caminando para adelante. Entonces eso qué, eh? Mi puta idea. Ah, lo mejor es un globo. No. Mira, mira, mira. Como baja, disparado. Eso lo tenemos que mandar a cuarto milenio, José. Y ahí se para, mire. Y ahí se para. Y ahí viene. Y ahí viene. Y ahí viene, tío. porque ahora está justo debajo de la montaña pero ah 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 ah